i de la vida qué hostia Dijo, ¿qué pasa? Oye, Gordo, ¿qué pasa? Oye, llevamos dos semanas, Gordo, trabajando este disco, mitad del disco, Gordo, y tú me tienes a venir a decirme a mí que tú no quieres venir para acá, brother. ¿Qué está pasando, mi hermano? Está bien, olvídate. Yo le llevo a la estudiadora. Yo le llevo a la estudiadora. Yo voy a escribir algo y yo le llevo a la estudiadora. Vamos a tirar para adelante. Vamos para el estudio. ¿Qué pasa, mi hermano? ¿Qué pasa, mi hermano? ¿Qué pasa, mi hermano? Dos días, brother. Dos días. Espera. Yo escribí esto. Tú me dices si lo hacemos uno. Y tú sabes por qué. Eche el cuerpo pa' mí. Venga la prueba que venga. Señores, te voy a... Es la madre, brother. Es el malo. Vamos a romper esta madre. Vamos a romper esta madre. Lágrimas derramé. Mucho sufrí. Nunca perdí la fe. Mil veces caí. Pero voy a... Sé que lo lograré. Por más que me critiquen, voy para adelante. Por más que me enviden, voy para adelante. Soy un varón y tengo un corazón. No voy a rendirme, hay que matarme. Estoy puesto pa' mí. Tenga la prueba que venga. Si Dios está conmigo. Si Dios está conmigo. Tendré pa' hacer la tormenta. Estoy puesto pa' mí. Sé que no es fácil la vuelta. Con mi frente alto. Estoy puesto pa' la guerra. Yo tenía un sueño de pequeño, como todo infante. Muchos querían ser doctores, abogados importantes. Doctores, ingenieros, policías, comerciantes. Pero yo escuchaba reggae y deseo ser cantante. Cantaba en mi cuarto imitando los raperos. Soñando con conciertos, viajar el mundo entero. Decidí escribir con las pistas de playero. Me decían ridículos y muchos se rieron. Mis supuestos panas se burlaban. Me humillaban. De lejos me tripeaban y me señalaban. La furia me motivó a meterle con más ganas. Algún día verán que mi lucha no era vana. Me caí, me levanté. Me humillaron, continué. Soy un guerrero que no para. Si es mi Dios, tengo la fe. Aunque caiga de rodillas, juro, no me rendiré. El talento que yo tengo, siempre lo demostraré. El día que me peguen, no quiero nadie llamando. Cuando yo estaba jodido, a ninguno vi ayudando. Cuando les canté de gratis, ninguno vi apoyando. Dime dónde estabas cuando yo estaba llorando. Cuando solo me sentía, por las redes me expresaba. Me decían que era un loco, me decían que madurara. Se burlaban, me decían, me ya oí que rebajara. El día que me peguen, ninguno me de la cara. No tiro la toalla, sin mucho ya he luchado. Todas mis experiencias me han transformado. Sé que no soy perfecto, claro, porque soy humano. Pero voy pa'lante, esto lo hago por mis hermanos. Por mis hijos, por mi madre y todo el que confía. Un gallo borincano de rejón, yo tengo cría. Sé que no es fácil, pero me paré en la mía. Aunque de ser lo malo, pido a Dios que los bendiga. ¿Y tú sabes por qué? Estoy puesto pa' mí. Venga la prueba que venga. Si Dios está conmigo, tendré pa' hacer la tormenta. Estoy puesto pa' mí. Sé que le falté la vuelta. Con mi frente en alto, estoy puesto pa' la guerra. Si tienes un sueño, no te rindas, me trajé. Si Dios te dio la bendición de tener un talento, aprovéchalo. La gente siempre va a criticar. Lo hagas bien o lo hagas mal. Enfócate. Elimina a la gente negativa. Y sé positivo. Dios los bendiga. Nosotros somos los búhos. Los búhos Inc. Castillo. Este es Mr. Hypo. El rey de la musa. Ay. Estoy puesto pa' la guerra. La unidad secreta. La vuelta. Con mi frente en alto, estoy puesto pa' la guerra.